¡Suscríbete al canal! Se ha ido la tele, ahora os la pondré. Como digo, como sé que os gusta, pues sí, le compro cositas, ¿vale? Pero bueno, si no hay apoyo, pues... Compraré las cosas cuando valgan baratas, y si veo que me apetece, las subiré, y si no, pues lo jugaré yo aparte, ¿vale? Así que nada, continuamos capítulo 9, como digo, y vamos a entrar en el portal, y a ver qué nos depara este nuevo capítulo en la aventura. A ver dónde vamos, a ver dónde vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enigma, tío! ¿Para qué quiere tu señor la piedra? Ni idea ¿Habéis visto como un buen detrás contigo? No es justo Esmigo le hace los acertijos Minas Tirith La ciudad blanca Es la Tierra Media ¿Te refieres a Media Zelanda? No Buenas noticias Aquí seremos bienvenidos No lo tengo tan claro Porcos ¿Cómo? Os doy la bienvenida Pasad Si podéis Espero que tengáis una mente ágil O descubriréis que acabar heridos es fácil ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo se atreven los sordos a pisar estas tierras? ¿Puedes ir con hacer sus acertijos ya? No No me pagan para aguantar esto No me pagan primero No me pagan No me pagan No me pagan No me pagan Si El El juego en cuanto a las cosas que han hecho de mezclar los universos está muy chulo. De verdad, ¿eh? Me encanta. Aquí hay fichas para revertar, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo sacamos eso de dentro. Necesitamos a Gandalf. Vale, tengo que construir otra rampa para el reliquio. Pero necesito fichas para construirla. Aún no. ¿Habéis visto el Crafty que hay pintado? Mira. Ah, mira, lo pone aquí. Crafty, no sé qué. Crafty Burger, me pondrá. Claro. Vale, vamos a ver qué nos puede hacer falta para construir aquí la rampa del coche. Aquí hay un cadáver. Hasta que las fichas no se muevan. Mira aquí. Necesitamos a Super Cool. Super Cool. Vale. Ahora Batman. Me quemo. Y supongo que con esto ya podemos construirlo. Sí, mira. Salió a romper esto porque da mucha gente que hay mejor. Vale, vamos a poner un vehículo a ver qué pasa si pongo el avión de Sonic. Una de Tails, en verdad. Vale, se usa como un vehículo. ¡Ah, no puedo volar! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Cuando lo usamos en la misión de Sonic, era sitio específico para él. No me esperaba esto, eh. Puedo usarlo aquí para... No. ¡Qué guapo, tío! Puedo volar. Bueno, ya podía volar con Supergirl. Pero, tío, mola, mola, mola. Vale, vamos a poner un vehículo. Venga. Vale, a ver, te lo oreamo. Vale, y acabo de ver qué hay para saltar con Supergirl. Sí, otro más para la saca. Vale, un cubito de eso de... ¿De qué hay día en cada pantalla? Vale, necesitaría algo oculto. Que eso lo puede encontrar. Super cool. Vale, pero está aquí arriba. ¿Cómo bajo? Ya habré bajado, ¿no? Sí, ya he bajado. ¿Cómo bajar de los sitios? Suicídate. Vale, necesito... Ah, no, no, que no he puesto el de buscar. Calla, 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 que lo he cambiado. Espera, espera, espera. Yo creo que primero tengo que buscar algo. Y luego usar el otro. Voy a coger vehículos así y rastrear la zona más rápida. Así se rastrear la zona más rápido. Y vemos lo que hay aquí. Espero que este artilugio nos ayude. Parece un bicho de esos del portal, pero grande y con pies de leopardo. Pero, ¿qué hace? ¿Qué? 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 Seguía por el calor, a lo mejor Ah, esperad, si puedo apagar los vuelos Ese no, puedo apagar los dos menos ese No sé muy bien lo que tengo que hacer, la verdad Ah, vale, me tengo que subir arriba, ¿no? Sí, hay que subirse arriba ¿Puedo conducirlo? Bueno, no conducirlo, pero se dispara Pero no hace nada más, ¿no? No, 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 no. Oh mira, ahí abajo ha pasado algo Gandal? Bueno, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? Ah, espera, ¿puedo apagar el fuego? De arriba Sí, pero no puedo subir No sé muy bien lo que tengo que hacer, la verdad Vale, eso era para dispararle Mira, eso era Tendría que dispararle Yo quería pegarle a mano Cuidado No hicieron camión triste, ¿na? ¿En serio? Porque siempre hay complicaciones Vale, supongo que tengo que apagar los juegos para construir algo, ¿no? Pues no Ah, vale, es que hay otra pieza aquí Pues sí, había que apagar los juegos Yo pensaba que no Y me pide que haga con super cool Eso Ah, mira, lo vuelve a construir Mola Y ahora que le tengo que disparar Ah, disparo cohetes Guay Me siento que me siento que voy a llegar hasta aquí Un bait más que listo No sé qué es lo que he cogido aquí atrás, pero yo lo he cogido. No sé qué es lo que he cogido aquí. El otro por aquí. Y me faltaría uno que tiene que estar por aquí escondido, seguro. Mira, lo está ahí arriba. Cuidado demasiado fácil, ¿no? Ah, eso es para darme una ficha. Ah, vale, vale. Ahora es que la vas a construir. ¿Vas a construir una cabina del doctor? No tengo ni idea de qué hacer con esto. Vale, pues ahí necesitaríamos a la Tardis para poder acceder a esa zona oculta. Que no la tenemos. A ver, esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué necesito? Volum. Volum, gilis, moquete... Este... No, no tengo a nadie. Mira, esto llego. Es que me di cuenta que hasta aquí no llego. Vale, me he intercambiado por ella. Perfecto. Pero no avances, que habrá cosas todavía. Había una puerta. ¿Te sorprende verme aquí? Anda, mira al lado. Cuando te marchaste decidí que, si no pensabas volver a por más pruebas, tendría que traértelas yo misma. Disfruta. ¿No os ha gustado el comité de bienvenida? ¡Qué pena! En fin, héroes. Adivina, adivinanza. ¿Qué es lo que siempre te sigue? Huye de la luz. ¿Y en la oscuridad vive? No me gustan tus jueguecitos, Enigma. No me pagan para aguantar. Es hora de pensar diferente. No me gustan tus jueguecitos, Enigma. No me gustan tus jueguecitos. ¿Otra vez? Vale, activo un botón Sí, hay alguien prisionero ahí, amigo Me acabo de cargar DeLorean Para hacerse grande y pequeño Supongo que una caja es aquí Vale, 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 vale Necesito algo, mis dos cajas Voy a estar ya por ahí Vamos a matar a los enemigos primero Que son una especie de Son orcos con cacos de portal, ¿sabes? Y no sé de dónde nos dejamos Para salir de la nada Me quedo ahí pillado dentro ¿Dónde está Gandalf? Aquí No lo veía ¿Cómo? No recuerdo cómo se cogían esas cosas Mira, por aquí sí puedo subir No recuerdo ¿Vas la cosa con él? ¡Gracias! Por lo mismo lo coge y lo levanta, pero no. ¡Uy! ¡Que lo he quitado! Vale, hay que hacer algo con esto. Pero yo no lo sé muy bien. Ah, vale. Que lo coge siendo grande. Eh, lo estás cogiendo en el aire, eh. No sé si te das cuenta. Bueno, pues ya sabéis que los bloques de... ...ese tipo de bloques hay que cogerlos, pero cuando a él es gigante. Perfecto. Como voy jugando muy de vez en cuando, pues no me acuerdo de las cosas. Se me olvidan. Vale, y ahora hay que hacerse pequeñín para poder subir. Vale, para eso necesitamos a Batman. Batman... ¿En serio? ¿Te vas a cambiar a todos menos a Batman? ¿De qué ha servido esta sala? Si lo único que ha hecho ha sido volver hacia atrás. Ni no entender. Voy a probar una cosa, ¿vale? Quiero ver, tío, que hay arriba. Paso para la chica de acero. Necesito ayuda. ¿Puedes liberarme de esta prisión? Es que lo he visto aquí arriba, no sé lo que es. ¿A quién necesito aquí? A alguien de componente electrónico, ¿no? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ah, es Boromir, tío! No tengo a nadie, creo, para ayudarle. Tampoco me dice muy bien a quién necesito, la verdad. O puede ser que tenga que volver después también, que es Jajotra. ¿Necesito ayuda? ¿Puedes liberarme de esta prisión? Bueno, me voy a continuar y ya lo veremos. Ah, es una puerta igual que esa. Vale, es esta puerta igual, parecida. Ah, vale, tengo que completar tres pruebas. Esa era la primera. Y esta es la segunda. Llega la segunda parte de mi acertijo. Que respira, hornea y danza, sin tener pulmones, tartas o patas. Tienes hito aquí. Vale, la máquina de videojuegos. No tengo ni idea de qué hacer con esto. Estoy a punto de comprarlo, ¿eh? Pero al final no lo compré. Tampoco con las cajas, contigo con las monedas. Ahí está, ficha. Tengo los conocimientos y la fuerza de diez mil mundos. ¿También, Brainiac? Este sitio está infestado. Vale, creo que necesito hacerme gigante para poder... Ya casi, no lo puedo hacer. Ve lo iba. Están jugando con la caja, te amo y loertingán hacia donde devi ir. Ahí estás, bien. Rendíos ahora. Sólo estáis retrasando lo inevitable. El juego está chulísimo, tío. La mezcla de universos me encanta, tío. No puedo construir nada con esto. Tendrá que tirar el resto. Vale, vale. Creo que me tengo que quedar aquí para que rompa el chato. Ah, no, la hay que coger un grande aquí. ¿Veis cómo voy a que cogerlo con Gandalf? Es que ha salido el mismo brillo que cuando hay magia de Gandalf. Y evidentemente tenía que hacer eso. Vale, hace falta el vehículo. También el de Loreán aquí. A ver si es capaz de salir. Vale. Gandalf en el de Loreán, ¿eh? Ojito. ¿Dónde habéis visto vosotros? Si no es en este mundo. No me pagan para aguantar esto. No me pagan para aguantar esto. La chica de acero. Oye, es un patinador, tío. Tengo la flecha verde, vamos a rub. Vale, pues a rub y a fin lo tenemos. No, no tengo que quitar nada. Voy a poner a Flynn, ¿vale? ¡Hora de aventuras! No importa que lo adquiere, ¿eh? ¡Es un sombrero de animal! Eh, perdona, ¿pero por qué no se abre eso? ¡Pantascado, ¿eh? No pasa nada en su mano o alguna clase de maldicero. No me distingo. ¡Verdad! No tengo que crear una pérdida de acrobasto. Pero... no hace nada. ¡Vámonos, echando lechugas! Hora de carcajearse de algunos malos. ¿Veis? Ahora sí. Antes que no funcionaba, tío. Le estaba poniendo la flecha también y no funcionaba. Hay otra ficha que necesitamos un personaje o vehículo que vuelve para poder correrla. Por eso no podemos hacer 100% del juego, porque no lo tenemos todos, la verdad. Mira, aquí vemos muchas cosas más. La verdad es que no me gusta mucho llevar a Supergirl porque te rompe el juego. De Supergirl a Supergirl. Supergirl. ¿No persistís? Creo que estáis confundiendo valentía con absoluta insensatez. Soy Brainiac. No estoy programado para fallar. ¿Cómo es posible? Ahora habla que me está pegando ya. Tú tampoco has aprendido porque me vas a hacer por tercera vez lo mismo, ¿sabes? Sabiendo que te lo estoy cogiendo y te estoy pegando con ello. Mira, es supercool bailando mientras, ¿sabes? Vale, necesito construir un engancho para Batman. Y tirad de la palanca que este es el segundo de tres. O sea, tres es puzle, ¿vale? Se supone. Sí, lo es. Y ya solo nos quedaría uno, supongo que para enfrentarnos cara a cara a Rittler. A Enigma. O a Asertijo. Depende de donde estéis. ¿Qué me hacen? ¿Volver hasta allá atrás andando? ¿En serio? Bueno, nada más que tenga supercal y voy volando. Bueno, ahora es... Linterna roja. Char de Loria en dónde se ha quedado, ¿sabes? Vale, nos quedaría una puerta más, que es esta. Bueno, pues, tercer acertijo. Muy bien, toca la tercera parte del acertijo. Muy abajo, velado a la vista, mora donde los enanos son artistas. Se ríe, ¿no? Vale, no tengo a nadie tampoco. Sí, el de Loria, pero la tercera modificación, que no la tengo comprada. Ah, mira, el doble elefante de guerra. Perfecto, lo tengo construido. Llamadme si es preciso. La pregunta es... ¿Qué se supone que debería? No, 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 no. No tengo ni idea de lo que hace, ¿eh? El señor supremo digital. El señor supremo digital. Tal vez se lo debería dejar. Vale, creo que ya me he dado cuenta de que cuando tienes algo... Me iba a dar espada de láser. Cuando tienes un personaje que sí puede usarlo para abrir cosas, te sale de aquí. Pero es que no puedo darle cuando estoy seguro. Lo roto. No puedo darle y no me dice, no me tengo que hacer. Y no me entero. No, no, no. Cuidado. Mira, vamos a descubrir encima de elefante. Mira, vamos a descubrir encima de elefante. No tengo ni idea de que como romperlo, Dios. Vale, me dice que el avión de Sonic también lo puede romper. ¿Vale a probarlo? Mira, ahora se ha quedado fuera esto. ¿Dónde está el avión? ¿Vale? No, 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 no. ¿Pero cómo, tío? No lo entiendo, de verdad, ¿eh? después va a ser una tontería pero es que ahora mismo no sé porque el avión no dispara no lo sabía no lo sabía pero el avión no dispara ni nada pero ni idea creo que ya dejar ya porque si no voy a probar una última vez por el elefante ya lo averiguaré y veré que es lo que hay que hacer porque ahora mismo estoy perdido vale un enganche para Batman seguro que es muy fácil como romperlo y muchos lo sabréis pero yo ahora mismo no y tampoco me puedo parar ahí mucho rato si no se me pierde el tiempo buscando la forma me quemé me quemé otra vez me quemé otra vez y podré compilarlo ah pues no Vale, vale, Gandalf. Ah, mira, que bueno, se me ha cambiado a Gandalf. Sí, pero a tu trabajo, ¿no? ¿O qué? A una leche, que no hacía caso. ¿Qué ha pasado? Y es que me ha atrapado. Vamos a quitar el elefante. Como que tengo que apagar el elefante, ¿no? Pero no con este personaje, porque se pone a disparar con el láser. Hola, ¿por qué está disparando hacia atrás? Pues no. Vale, de portales. Vamos a ir al azul. Vale, el morado me lleva abajo. Mira, que no lo diga a mí. Mira, así había que venir con Batman y todo, ¿eh? Vale, ahora iríamos al amarillo. Necesito ahora a Gandalf, creo. Y ir al azul. Al azul, he dicho. Ah, pues no, Dios, falta Gandalf, simplemente ir a pegar al ideal. Nos hará falta algo más que un conjuro élfico para resolver esto. Necesito agua. Vale. ¿Ahora está? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Batman? ¿Dónde está? Esto que va a ser la tercera parte del enigma, del puzzle, ¿vale? Y supongo que después de esto nos podremos enfrentar a él, supongo. Digo, pino, pino. Yo sé si una madre. Láser, gancho de carga. Creo que puede ser eso, gancho de carga. ¿Cuáles son las órdenes? 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 ¿Cuál es la persona? No, ni idea. Me voy. Paso. Vamos a perder el tiempo y se va a hacer cosas. Ya vendría a buscarlo. Creo que la puerta central esta es la que se abre, ¿no? Por un poquito tarde aquí vamos a la mañana. Hemos bajado el escudo a por enigma. Ah, por enigma. ¿Has visto el mismo que yo? No puedo entrar, tío. O sea, el elefante abajo pegándose con nada. Venga, vamos a entrar y vamos a por Rittler. ¿Plantea un acertijo? Será todo un placer, pequeña dama. Creo que mereces otro intento. Así que, adivina, adivina, lanza. El primero es lo que siempre te sigue. Huye de la luz y en la oscuridad vive. El segundo respira, ornea y danza. Si te dan pulmones, tartas o patas. El tercero está muy abajo, pelado a la vista. Y mora donde los enanos son artistas. Está bien, lo tengo. En la oscuridad vive. Espera, sin señal. Se arroja, huye de la luz. ¿Podría ser una sombra? Sí. Y el tercero suena como una mina. Espera, el segundo podría ser el fuego. Respira aire y las llamas danzan. Sombra, una mina, fuego. ¡No te acusas! ¡No te acusas! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡No te acusas! ¡No te acusas! ¡No te acusas! ¡No te acusas! ¡Me agirra, tío! ¡El caldo! ¡Tú morro! ¡Tú morro! ¡Esa cosa otra vez! No se había caído por un agujero. Enhorabuena por resolver mi acertijo. ¿Tenéis entradas en primera fila? Para el más allá. El balro con Enigma ha subido encima, tío. Espero que os diga bien mi nueva mascota. Está guapísimo, tío. No estoy de broma, Enigma. Ese trasto es peligroso. Tengo que subir el azul. ¡Jaja! 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 El tercero ya no tiene más manos. Debería de darle en la boca, ¿no? Efectivamente, el tercero le da en la boca. Vale. ¿Cómo ha cometido, tío? Ya Sony, Sony se ha muerto y todo, ¿verdad? ¡Hala! ¡No ha tirado! Oye, ¿qué pasa? Que no puedo jugar a Sony. Me lo devuelve ahora. Ahora, ¿cómo? Vale. Ahora tengo que hacerlo, activar los colores. Ah, pero está roto, ¿no? ¡Qué guapa la música, tío! Espero que nos aspecto, Virre, porque está guapísima, tío. Ahora, aquí es donde se va a hacer ese pequeño y grande, que ahora falta luego. Pero tengo que hacer, si sabe el color, ¿no? Me parece, ¿no? Esta es la azul, el amarillo aquí. Y esto se puede hacer. Me encanta, creo. Tío, es que va a ver la fusión hacia los anillos, tío. Estamos bien. Estoy como un niño chico ahora mismo, ¿sabes? Eh, pero ¿dónde tengo que ir? Es la cosa. ¿Aquí qué hay? Aparte de nada. Míralos, ahí está el rojo, tío. Estaba llevado a la estatua. Ahí tendrá penaltas, pero nos ha roto, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Colores, colores. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Eh, no lo tiene impreso en ningún lado el color, ¿no? Es un marrón que no lo tenía puesto en ningún lado. Tiene que estar en algún lado seguro, pero yo no lo veo. Vamos a ponerlo así mismo. Vale, ya lo he visto. Vale, ya lo he visto. El rojo que ha quitado el sol. Batman. El amarillo. Va aquí. Mira, se cambia de color verde ahora. Vamos a hacer la mezcla de colores. Venga, tío, me desaparece. ¿En serio? Ya ves, es suficiente por el amarillo. Ahora, si me faltaría el rojo, puede ser solo el niño. Está ahí encima de la puerta, ¿vale? Por si no la habéis visto. Será mejor que no deis guerra. El tonic. ¿A quién en medio? ¡Oh, qué guapo, tío! Hasta mañana. Está sony sentado, tío. Pero como nos puede gustar Este juego si esta guapisimo Los juegos de lego normalmente no me gustan mucho Pero esta mezcla de universo Esta guapisima Una pasada Una cosa mas para aprender Es una broma No hay que agarrar Es que lo he quitado Un mago nunca llega tarde Ni pronto Llega exactamente cuando se lo propone Vale, me tengo que hacer ¿Qué daño? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? He dado aire Y no está aire ¿Qué daño? O sea, mis compañeros pelean Yo no voy a siempre La verdad es que creo que vengo bien con Ganda Porque es el que me hace falta para esto ahora ¿Dónde está vos, eh? No, 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 no Voy a poner a Super Cool y voy a poner un vehículo Para buscar Lo que haya oculto más rápido No era mi idea esto Pero bueno, yo quería morir a Super Cool Ah, mira, lo tengo ya, cojido No, se lo ha cambiado Bueno, vamos a ver que es lo que vamos a invocar Esta cosa también mola A ver que viene, que viene, que viene ¿Qué es esto? ¿Es un tigre mecánico? ¿Qué era esto? No sé de qué Alguien lo sabrá seguro, que me lo diga en los comentarios ¡Basta de juegos! ¡Oh, no lo ha tirado! ¡Pasemos al clásico cara a cara! O sea, que me lanzan esto aquí Para que lo use aquí también, ¿no? Vale, necesito agua El agua está No le hago nada No le hago nada No le hago nada No le hago nada Vale, ahora Vale, ahora Vale, ahora Se ha hecho daño el solo Perfecto Vale, hace parte Super Cool Es hambre esto Pero ¿qué es lo que he hecho ahora? Ah, electricidad No, es electricidad Hay que sobrecargarlo Vale, está desactivado el agua Ah no, no, no Se ha desactivado Ahora Ahora. Voy a probar a echarle mucha agua. Porque tampoco es exactamente lo que hay que hacer. Igualmente no me puede pegar, porque está tirando fuego y que va de un nado en agua. Se calienta. Perfecto. Ahora tengo que sacar su carencia. Creo que le ha dolido. Sigamos así. No hace falta ya. Vamos a tirar por encima. El rayo ha funcionado. Lo está debilitando. No hace falta ya. Ok. Me voy. ¿Por qué tenía Gandalf? ¿Por qué no funcionaba? Lo que tiene a veces hay que cambiar el personaje de sitio, pero el que yo tenía no estaba en ese sitio. ¿Por qué no había cambiado el sitio? Vale, ahora vamos a tirar. Y ya tienes que hacer un teledip, ¿verdad? ¡El vino! ¡Paleón! ¡El vino peleón! ¡Mis pobres ojos! ¡Agarradlo! ¡Atrás! ¡No os acerquéis más! ¡Qué narices! ¡Y rompes el palantín, Batman! ¡Casi! ¡Chicos! ¡Se nos escapa la vuelta a casa! ¡Atrás! 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 ¡Qué guapo está, tío! ¡Muy guapo! ¡Me encanta la fusión de un universo! ¿Está bien? ¡Qué se sabe! No sé a vosotros qué os parece, comentadme o dejadme en los comentarios que yo sepa, pero a mí personalmente me encanta. La banda esto no la es muy sale, lo que pasa es que tendrá mucho copyright, claro está, pero bueno. Ahora es que la vamos a hacer. Aunque esta es de Warner, esta no debería de saltarme copyright, ¿vale? No suele saltar copyright en la banda externa Warner. ¿Y si salvarán las dimensiones conocidas de un terrible final? Pregunta más tarde. Pregunta más tarde. Vale, Opex, menos bola mágica y más buscar elementos base. ¿Ahora dónde? A veces me preocupa. Eh, con una taza. Soy super cool y no soy DJ. Soy super cool y no soy DJ. Dejamos a los tres principales y aquí acaba este nuevo capítulo de Lego Dimension. Ya sabéis, si queréis continuar en la serie y no solo en la campaña, porque la campaña la vamos a subir sí o sí, muy lentamente. Ahora vamos a tener un capítulo cada dos semanas, pero lentamente la subiremos, terminamos subiéndola. Lo que no le daremos más o parte comprándole el Devil Pack, el Fan Pack, el Story Pack y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que ya sabéis, si os gusta comentadla, dale me gusta, que yo lo sepa. Y si veo que tiene suficiente me gusta en los vídeos y comentarios, pues le iré comprando poquito a poquito cosas, ¿vale? Los dejo aquí, ya sabéis. Si os ha gustado, me gusta, comentar y espero que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.